¡Muy buenas Hintitufo! ¿Qué cos? Y que estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo tutorial que vale absolutamente para todas las consolas Xbox One, Xbox 360, PS4 PS3, PS Vita Wii U, para la de Pocket Edition para el PC, ¿vale? Para todos y os pido explicar un poquito la dinámica que tienen los aldeanos ha habido mucha gente que me puso en los comentarios oye, como las aldeas son tan pequeñas o solo se me crea una, ¿cómo puedo hacer para que sigan habiendo aldeanos? y de todas formas esta técnica, ¿vale? como ya veréis en otro vídeo que me lo habéis pedido mucho servirá para hacer una granja de hierro ya que si hay muchísimos aldeanos se creará un golem automáticamente y bueno, pues podemos aprovechar ese mecanismo de Minecraft para conseguir hierro infinito, ¿de acuerdo? pero bueno, no obstante, a ver esas granjas, sé que hay muchos que los habéis construido, pero bueno, como me lo habéis pedido mando, aguántame, por favor pues también los subiré, ¿vale? de momento hoy os voy a explicar cómo multiplicar los aldeanos, ¿vale? para lo cual es necesario y va a ser necesario también para la granja de hierro o al menos lo que yo creo si tenéis alguna otra forma, pues me la podéis dejar en los comentarios, ¿de acuerdo? vamos a necesitar spawnear dos aldeanos o vamos a necesitar encontrar una aldea, ¿vale? es para hacerlo sin creativo lo que pasa es que sí o sí vamos a necesitar una pareja de un inicio, ¿vale? así que vamos a meternos en esta casa spawneamos a un pequeño aldeano ahí le dejamos y nos metemos en esta otra casa y spawneamos a un aldeano y ahí le dejamos vale, perfecto os comento para que se multipliquen los aldeanos, ¿de acuerdo? va por puertas los aldeanos identifican como que necesitan una casa entonces una puerta para ellos va a ser una casa, ¿vale? por tanto simplemente va a consistir en colocar puertas como ahora solamente tenemos dos puertas y colocamos más puertas que voy ahora a ello a construir una casa, ¿vale? y dejamos que vaya pasando un día voy a poner bastantes más puertas para acelerar el proceso y en unos 20 minutos que sería lo que dura el día y la noche en Minecraft deberían ir spawneando nuevos aldeanos lo voy a poner a cámara rápida, ¿vale? mientras yo os hablo de fondo y bueno, ¿vale? pues como vais a ir viendo de fondo simplemente es ir colocando varias casas e ir poniendo puertas entonces os comento, ¿no? como ya os he dicho básicamente los aldeanos identifican que por cada puerta hay una casa entonces por cada puerta puede haber un aldeano más simplemente consistiría en llenar todo el pueblo de puertas no es necesario crear casas de acuerdo, de esta misma forma los golems necesitan tener al menos 10 aldeanos adultos con 10 aldeanos adultos se nos spawnarán automáticamente sin necesidad de crearlos los golems y además cada golem son unos 36 lingotes de hierro así que pues las granjas de hierro, ¿vale? son bastante buenas porque nos van a proporcionar bastantes pues bastantes lingotes para lo que nosotros queramos sin necesidad de tener que ir a la mina así que básicamente pues lo que, bueno eso lo vais a ver en otro vídeo de acuerdo, lo que serían las granjas hoy básicamente pues como veis dejamos mono el pueblo, ¿vale? y bonito en lo que esperamos el tiempo porque no sabía qué hacer mientras y básicamente es colocar puertas y esperar a que entre ellos, ¿vale? surja el amor vais a ir viendo que aparecen corazoncitos y tal se unen, se juntan y aparecerá pues nuestro pequeño aldeano, ¿vale? así sucesivamente creo que cada dos parejas lo puede tener un niño por un día en Minecraft es decir, cada 20 minutos dos aldeanos lo pueden tener un niño por tanto es bastante tedioso, ¿vale? hay que esperar bastante tiempo pero bueno, si estáis jugando vais a comprobar que en 10 minutos creo de juego pasa una semana o cosa así por tanto os va a resultar bastante sencillo, ¿de acuerdo? ir consiguiendo que haya bastantes aldeanos las granjas de hierro pues funcionan básicamente de la misma forma y ya os digo cada 20 cada no cada 10 aldeanos, ¿vale? las reglas son 10 aldeanos adultos y 21 casas pero bueno ya os enseñaré, ¿vale? la granja de hierro para que no tengáis que hacer 21 casas creo que con 21 puertas debería valer no estoy segura y tener pues 10 aldeanos adultos y entonces automáticamente comenzarán a apareceros colems de hierro así que está bastante guay y luego también pues aprovecharnos de que Minecraft identifica como casa una puerta yo no sé quién fue la persona que ideó ese mecanismo bueno, es un mecanismo bastante sencillo imagino para el juego o sea, unas pautas fáciles de seguir así que nada os voy a dejar unos segundos más a ver si pasa la noche porque madre mía lo que tarda en pasar esto como veis voy dejando la aldea bastante mona es que la verdad que no sé qué comentaros aquí por encima, ¿o no? y no 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 re Gracias por ver el video. 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 Y chao, chao.